Pimienta sustituye cultivos ilícitos en Putumayo. Ella es Elenit Suárez, una mujer de campo nacida en el departamento de Nariño, pero criada en el Cauca, y quien desde hace 20 años vive en el Putumayo en compañía de su familia. Asegura que su vida se transformó cuando tomó la decisión de cambiar su cultivo. Hasta el 96, 97, yo era una raspachina, lo que normalmente aquí lo llaman un raspachino, o sea, yo iba a cosechar coca, con eso vivíamos y convivíamos. En ese tiempo ya vinieron las funigas y empezó la violencia más fuerte aquí en el departamento del Putumayo, entonces decidimos ya cambiar de vida, ya tomamos la alternativa del cultivo de la pimienta. La Junta de Acción Comunal de esta vereda gestionó proyectos, yo no fui el de pimienta, entonces decidí, sin conocerlo, pero decidí apostarle a la pimienta. Su predio es El Pimental, certificado en Buenas Prácticas Agrícolas, ubicado en la vereda El Varadero, en el Valle del Guamués. Elenit se siente orgullosa y satisfecha por todo lo que ha aprendido sobre las buenas prácticas agrícolas, y piensa que hoy contribuye a cuidar la tierra, el agua y las personas. Entonces, para que no haya contaminación de agua, se llama esto zona de barbecho. Aquí se bota el agua, el agua pasa a este drenaje, donde está compuesto por carbón, arena y piedra. Entonces, pues yo sé que no va a ser una descontaminación pura, pero sí vamos a minimizar los efectos de contaminaciones de agua, porque muchas veces antes en nuestra ignorancia se volvió a echar el residuo a las aguas, y estábamos afectando el medio ambiente y la salud de las personas. El ICA adelanta labores de acompañamiento a los productores de pimienta y realiza un constante trabajo de inspección fitosanitario para fortalecer la cosecha con productos inocuos y de calidad. Pues la semilla debe venir de viveros certificados ante ICA, a los cuales se les hacen las visitas rigurosas para verificar qué plaga, qué enfermedad le están afectando al cultivo, y que no vendan semilla en malas condiciones a los agricultores, quienes son los que en realidad se ven afectados por esta venta. Las condiciones en las que debe estar el cultivo, pues que no haya mucha humedad, o sea, donde en sitios que no estén en zona plana y que hayan inundaciones, porque estas son las que, las inundaciones, la humedad es la que atrae las enfermedades que afectan a este cultivo. No, nosotros con el canopo aquí, pues no hemos tenido inconvenientes, es porque le digo, pues, sí fue muy duro. Ellos sí tuvieron que tener mucha mente como para que nos cambien el chido a nosotros, pero no, o sea, eso no es un problema, eso simplemente fue un beneficio para ellos y para nosotros, porque no vamos a decir que nosotros somos los únicos beneficiados, no. Ni ellos no, somos parte y parte. Ellos como institución y nosotros como productores. Putumayo tiene a la fecha 20 previos certificados en buenas prácticas agrícolas y 25 en proceso de certificación. Sí, fueron muy difíciles esos años porque no teníamos nada de conocimiento. Ahora ya las cosas han cambiado porque ya los técnicos y todo eso nos han ayudado a que entendamos mejor cómo se debe manejar el cultivo de pimienta. Y hemos contado con muchas ayudas, dado el ICA, la alcaldía, la gobernación, el DPS en ese tiempo, ahora DPC, consolidación nacional. Entonces sí hemos contado con bastantes y pues vale reconocerles el esfuerzo que ha hecho. Ellos hicieron un pequeño esfuerzo, pero el mayor esfuerzo lo hemos hecho nosotros como campesinos, porque nosotros somos los que hemos puesto en práctica para cambiar de vida y cambiar el futuro de nuestros hijos. ¡Gracias!